¿Qué pasa con los ciudadanos? Con la organización que vamos a ofrecer vamos a posibilitar eso. Quiero referirme a un tema que hoy está en boga. Se empezó a discutir ya la reforma electoral a nivel federal y de manera muy contundente les comento. Si esta reforma electoral que está discutiendo ya en el Congreso Federal no retoma el tema de las candidaturas independientes va a estar mocha. Es muy importante que el Congreso Federal retome el sentido ciudadano en el sentido de que ya la gente no se identifica mayoritariamente con los partidos políticos como tal y que abra ventanas de participación como este tema de las candidaturas independientes para los ciudadanos que quieran hacerlo. Sería un acierto del Congreso que retome en la reforma electoral el tema de las candidaturas independientes. Básicamente en disminuir los requisitos para participar. Es decir, que haya más facilidades para que los ciudadanos puedan ser candidatos. Le hacía yo la pregunta en torno del gobierno fallido de Cuitláhuac García. Hay quienes, analistas, estudiosos en la materia política señalan que cualquier candidato independiente, ya no de los partidos tradicionales sino candidatos independientes, tienen mayores, todavía mayores posibilidades del triunfo. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Bueno, nosotros no queremos calificar. Para eso están del pueblo. Siempre califica el pueblo a los gobiernos. Pero en nuestro caso, sí vamos a presentar una plataforma muy importante en todo el estado. Como dije hace rato, en cada uno de los distritos vamos a tener candidato a diputado local y federal independiente y a nivel de senadurías también y a nivel de gubernatura también. Obviamente nuestro trabajo tiene que estar enfocado a buscar los ciudadanos que tengan la camiseta bien puesta y que estén justamente comprometidos con este proyecto que estamos trabajando. Lo que sí es cierto, en el 24 sí habrá candidaturas independientes propuestas por nosotras. Esa es la idea. Así de concreto.